El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, ha generado controversia al hacer declaraciones contundentes sobre la corrupción en el país sudamericano. En sus recientes afirmaciones, Fitzpatrick señala que los corruptos ecuatorianos están utilizando empresas ficticias para lavar su dinero y que incluso algunos de ellos están involucrados en actividades relacionadas con el fútbol como una estrategia para ocultar sus ganancias ilícitas. Además, el embajador hizo referencia a la posible influencia corrupta en medios de comunicación que podrían estar obstaculizando investigaciones criminales. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferos ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. ¡Caray! Y ya hemos visto el desplomo, el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. ¡Caray! Las declaraciones del embajador Fitzpatrick han generado un debate intenso en Ecuador ya que destacan la profundidad de la corrupción en el país. El uso de empresas ficticias y la infiltración en el mundo del fútbol para blanquear dinero son prácticas que socavan la integridad económica y deportiva de la nación. Además, su mención de medios de comunicación supuestamente pagados por actores corruptos pone de manifiesto la preocupación por la transparencia informativa y la independencia de la prensa en el país. En resumen, la intervención del embajador de Estados Unidos en asuntos internos de Ecuador ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la gravedad de la corrupción en la nación. Si bien es importante abordar y combatir este problema, es esencial que estas declaraciones se manejen con sensibilidad diplomática y en cooperación con las autoridades ecuatorianas. La sociedad ecuatoriana y su gobierno enfrentan un desafío importante en la lucha contra la corrupción. Y esta situación subraya la necesidad de acciones efectivas y transparentes para combatir este flagelo y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en el país. Frente a estas declaraciones, señor embajador, yo quiero una pregunta muy seria. ¿Por qué usted no denuncia con documentos a la Fiscalía o a su vez por qué la Fiscalía no le pide a usted que vaya a declarar cuál es la información que tiene sobre quiénes están manejando y blanqueando dinero? ¿Cuáles son los medios involucrados? Usted no puede decir, embajador, los medios y los medios y los medios. ¿Cuáles son esos medios involucrados y cuáles son los deportistas o los que están tomando el deporte para lavar o blanquear dinero? Palabras sueltas en usted, señor embajador, el Ecuador le exige, escuche bien embajador, el Ecuador le exige a usted de nombres. Y señora Fiscal, comience pues a investigar, es noticias críminis, es una noticia que está dicha por el embajador, o hay miedo acaso, ya basta país, aquí todo el mundo viene y suelta la lengua y habla, y la señora Fiscal si fuera el embajador correísta ya le hubiese hecho un cerco, pero el embajador no es correísta, es del mismo grupo, ya basta país, ¿hasta cuánto?